En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis, capítulo 41, versículo 37. La propuesta de José agradó a Faraón y a sus servidores. Y dijo Faraón, a sus oficiales se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios. Y digo José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre más inteligente y sabio que tú. Tú estarás al frente de toda mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Faraón dijo José, mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José. Lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Luego lo hizo subir a la segunda carroza del palacio. E iban gritando delante de él y abran paso. Abran camino, así fue José, al frente de todo el país de Egipto. Dijo Faraón a José, yo soy Faraón. Sin tu consentimiento nadie moverá mano o pie en Egipto. Faraón llamó José, y le dio por esposa a Senat, hija de Putifera, sacerdote de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor Jesús. Esta lectura lo demuestra a nosotros. Cuando Dios tiene una bendición para ti, nadie te la puede quitar. Cuando Dios te va a bendecir, no importa lo que tú pases, no importa lo que a ti esté pasando. Nótese que los hermanos de José tenían envidia de José. Incluso lo vendieron como esclavo en Egipto. Pero dos años después, Dios lo bendijo a él y lo puso por encima de todo. Solamente el Faraón estaba por encima de José. La bendición que Dios te tiene, nadie te la puede quitar. Y la bendición más grande es que Dios estaba con José. Porque mucha gente solamente busca la bendición en la riqueza, hacerse rico. La bendición más grande es que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, lo demás sale sobrando. No importa la situación por la que esté pasando. Dios no mira la apariencia del hombre. Dios mira el corazón del hombre. Así como miró el corazón de David y miró el corazón de José. A Dios lo que le interesa es el interior de cada hombre, de cada mujer. Nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos del alma, porque eso es lo que le importa a Dios. El alma, el corazón, no la apariencia. Por lo tanto, Dios hoy quiere bendecirte. Amado Dios, en esta mañana, yo te presento a cada persona, amado Jesucristo, para que tú vengas a romper todas las cadenas, Padre. Te pido por aquella familia, Señor, que está en este momento en contienda, en envidia, así como los hermanos de José. Para que tú vengas a liberarlo en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por los que están encarcelados, por aquella persona que está en las cárceles, Padre Santo. Esta mañana, ten misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por aquellos hijos que están en las calles, Padre, para que tú vengas a romper todas las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Por aquellas personas que están enfermas, pasate por los hospitales. Por aquellos que están graves con el coronavirus, amado Jesucristo, para que tú vengas a romper las cadenas. Pasate, Jesús, por los hospitales. Te pido por toda la familia, por aquellos que han sido operados en esta mañana. Aquellos que han sido accidentados, Padre, ten misericordia. Por aquellos que están lejos, por aquellos que están secuestrados, por la paz del mundo. Te pido por el conflicto haitiano con mi país, República Dominicana. Rompe las cadenas para que no se derrame sangre en ninguno de los países. Te presento a este país, Estados Unidos. Amado Jesucristo, aquí en esta comunidad de Brooklyn, New York, New Jersey, Padre Santo. Long Island, amado Jesucristo, Queen, Padre Santo, Brown y todos los demás, Padre Santo, comunidades. Que dan Jesús a la edad, Padre Santo, a esta comunidad. Ten misericordia, amado Jesucristo, en esta mañana. Te presento, Jesús, toda la familia, todos los matrimonios, todos los hogares. Te pido por los niños, Padre, en el nombre de Jesús, rompe cadena de todos los enfermos. Amado Jesucristo, ten misericordia, Padre, de la humanidad. Amado Dios, esta mañana te pido por el Papa, los obispos, los sacerdotes, la iglesia, Padre, los misioneros, las monjas, los religiosos. Ten misericordia en esta mañana. Por los fieles difuntos, Padre Santo. Por aquellas almas que necesitan oración, amado Jesucristo, rompe la cadena en el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, ten misericordia en el nombre de Jesús. Te pido, Jesús, por la naturaleza, Padre Santo, por el mundo, por cada acontecimiento. Amado Dios, Padre, en esta mañana bendice, Padre Santo, a cada ser humano, cada persona. Que haya personas que piden empleo, Padre Santo, rompe la cadena en el nombre de Jesús. Por la intercesión del Alcández a Miguel, suscríbete a este canal, Ministerio Miguel Arcángel. Dale a la campanita, comparte para llegar a más personas. Que Dios, la Virgen María, Miguel Arcángel, te bendigan en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén.